Vale, voy a repetir, Patricia, mira, sería, haciendo el trémolo desde abajo, recordamos que si subimos sería así, le damos un poco de vibrato interior, hacemos un tú, un bending con un bending desde abajo solamente, en el dos, y luego un medio bending en el uno desde arriba, ese es el ejercicio.